Mi hogar El lugar más hermoso de la Tierra Donde todos somos bienvenidos Juntos vamos a explorar las maravillas y la belleza de México Conoce la verdadera libertad Vive la vida Vayamos juntos como amigos y familia Quizá te preguntes si estamos listos para lo que venga Y ahora va, si algo aprendí a lo largo de los años en Horizon Es que a veces es mejor relajarse y disfrutar del paisaje No, no, no ¡Bienvenidos a México! ¡Se veré del otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haciendo nuevos amigos, ¿eh? ¡No pásalo bien! ¡Yo tengo que hacer otra entrega! ¡Nos acercamos a la zona de descenso! ¡Que dios tan chulo para una vuelta! ¡Suscríbete! ¡Yo vigilaré la tormenta! ¡Y sigue adelante! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Parece que no hay otro camino! ¡Tendremos que atravesarla! ¡No nos desmastjenigen justement! ¡When can we drive up the train of service to the hour to 24,What a life that gl品 is dying! ¡Yo valendo show! ¡Ok! ¡A mi señal! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ahora está bien! ¡Puede que se ponga un poco difícil! ¡Touchdown! ¡Lion de las junio! ¡La jungla espera! ¡Lion de las junio! ¡La jungla espera! ¡Lion de las junio! ¡La jungla espera! ¡Lamencos! 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 ¡Lachencos! ¡Vamos! Volveré a dar la vuelta y seguiré por el puente. ¡Qué maravilla! No vas a creer esto cuando lo veas. ¡Dale! ¡Feel So Good! Este es el último descenso Todo el festival espera ¡Ya! 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 ¿Qué dices? ¿El primero en llegar al festival gana? ¡Vámonos! ¡Horizon! ¡Esto es México! ¡Ya hay autos cayendo del cielo! Pero todas las miradas están en la superestrella que va llegando en este momento al festival Si acabas de llegar a Horizon México hay una sorpresa para ti Prepárense para la mejor aventura Horizon de su vida ¿Escuchan eso? Bueno, ese es el último vuelo de carga que corre mano a mano con el AMG Sport ¡Pónganse el circuito! ¡No hay fun! ¡Ya había visto este piloto! ¡Y qué año! ¡Sabe entrar como de los grandes! ¡Oh sí! ¡Ese fue el primer día de nuestra fiesta mexicana! ¡Y fue solo el comienzo! Prepárense para darle la bienvenida a nuestra superestrella número uno a Horizon México ¡Este es un verdadero festival mis amigos! Uno de los mejores en la historia del festival ¡Esperen y verán! ¿Esto está encendido? ¡Se aproxima algo bueno! ¡Esperen y verán! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Les pido un aplauso para... ¡Raya! ¡Llegará en cualquier Быla en cualquier lugar! ¡Llegará en cualquier Ac alley ¡Raya! ¡Llegará en cualquier momento! Oye, cuando te tiraste del avión de carga, ¿qué estabas pensando? Hice todo lo posible por no pensar en ello Jamin me dijo que esperara grandes hazañas de ti, pero nada tan... tan... ¿Espectacular? Sí, Hailey, tengo tanto que mostrarte Cerros, desiertos, la jungla, pirámides, la belleza de México Por cierto, tu pronunciación fue bastante buena, ¿eh? Vas mejorando, pero si pasas por el festival en algún momento, necesitarás uno de estos No prometo nada Oye, creo que esto es tuyo ¿Cómo estuvo tu vuelo? Nada mal, el procedimiento fue complicado Ya lo creo, claro que sí Ramiro se encargará de tus expediciones Yo coordinaré la logística del festival Solo queda... ¡Primita! ¡Ven! Fíjate a quién llamas, primita, primito Vi lo que hiciste en Reino Unido Seremos buena banda Alejandra, ¿cierto? Si los rumores sobre lo que puedes hacer con un motor son ciertos Sé que así será Ah, por cierto, ¿recibimos la entrega? Llegaron esta mañana ¡Sí! Mira nada más, ¡qué chulada! Una magnífica colección Tienes buen gusto Los llevaré al taller Pero, ¿cuál vas a sacar primero? No hay pierde con un corvette Seguramente el corvette Genial ¿Qué tal unas placas personalizadas? ¡Vamos! 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 Ah, pues llevaré tus demás autos al taller Me da un poco más de tiempo con ellos Hola, Brian Sé que acabas de llegar, pero nuestra primera exhibición está lista Solo necesitamos a nuestra superestrella Espero que tengas todo listo ¡Estoy listo! Estaré ahí pronto ¡Hola a todos! Aquí Scott, Tyler, en Base Arena Acaba de llegar el Festival Horizon Y tenemos grandes planes Pero... Primero, nuestra superestrella está aquí Y está en camino a nuestro nuevo evento de exhibición ¿Listo para de un ala y de milagros? ¡Uh, espero que sí! ¿Cómo? ¿De verdad me necesitan? Sí, sí, sí ¡Grandes noticias, Horizon! Me tengo que ir ahora mismo ¡Y adiós! Escucha En 400 yardas llegarás a tu destino ¡Bayern! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Make sure pequenos facil Dec україн South! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.